Breves informativas Bajo estrictas medidas de seguridad fue recibido este fin de semana en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales Sergio David Coto González, de 24 años de edad, quien fue capturado en México por mantener una alerta de búsqueda internacional. El cognacional originario de Choloma Cortés y residente en la ciudad industrial, es acusado de asesinato y asociación ilícita y este había salido del país en la caravana migrante el pasado 15 de enero del 2019. Fue detenido en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, México. Los enseres y equipos y documentos que se encontraban en la Embajada de Venezuela en Honduras fueron retirados el pasado sábado de las instalaciones diplomáticas por los funcionarios que responden a Nicolás Maduro, quien ejerce el poder de facto en el país sudamericano. El Instituto de Conservación Forestal ya registra más de 370 hectáreas de bosques afectadas por incendios en el territorio nacional. Por primera vez se registra el incremento en el precio a productos de lácteo como el quesillo y la mantequilla, en la ahorroferia y la empirita, considerada como el área comercial donde se registra mayor estabilidad. Afortunadamente, el resto de los productos mantienen su precio según capitalinos que llegan a efectuar sus compras. Al constatar que el corredor seco será uno de los sectores más afectados por la sequía, la misión es brindar en cada una de las comunidades la debida asistencia humanitaria y la dotación de insumos alimenticios. Es por ello que luego de conocerse en Consejo de Ministros los pronósticos de la inminente llegada de un verano con posible sequía fuerte, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández decidió trabajar con anticipación para hacerle frente a este problema. Breves informativas.